muy buenas noches amigos yo soy brisman rueda y el de hoy vamos a ver cómo descargar e instalar o añadir la librería del sensor vh1750 un sensor de intensidad lumínica y más que todo se programa por vía y 12 o se comunica por vía y 12 y nos provee un excelente módulo para diferentes proyectos bien para empezar hablaremos de este sensor es el siguiente lo utilizaremos en futuros tutoriales así que les recomiendo que vayan preparándose porque este año venimos con muchísimo más cursos ok como ven este sensor de acá es barato es económico y es muy muy preciso a la hora de tomar nuestros datos este dato no lo envía en un formato lunex el cual lo vamos a enviar a través de la comunicación y 12 bien sin más rodeos vamos a empezar les dejaré un link de descarga en la descripción del vídeo usted procederá a realizar o a esperar una publicidad de 5 segundos land skip otros 5 segundos skip y ya de una vez va a estar el archivo montar a media falla bien y lo descargarán pesa sólo 6 kilovatts una descargada les va a crear un archivo como el siguiente vh1750 bien master puntos y este archivo punto sí lo van a descomprimir ganar en extraer aquí ok una vez extrae que exageran el archivo les va a quedar una carpeta con el mismo nombre vamos a abrir y a ver qué contiene como ven vemos que tienen los archivos necesarios para agregar las librerías a nuestro arduino o a la idea de arduino bien que lo que vamos a hacer ahora vamos a agregar esta librería a arduino y de para esto la dar en copiar en media de dirigir en la siguiente ruta nos vamos a ir a equipo un sr share o char y buscamos la carpeta arduino en este caso es esto antes de copiar el archivo es necesario darle permiso de escritura y permiso de usuario para esto vamos a dar clic derecho abrir en terminal vamos a oprimir ls para ver los archivos como ven la carpeta de arduino se encuentra en esta parte bien entonces qué vamos a hacer vamos a oprimir sudo o adquirir su mod a más x arduino y con esto le estaremos dando permisos a la carpeta para que podamos escribir en ella y por último le vamos a dar la contraseña es por usuario sería perfecto como vio automáticamente me salto para escribir nuevo que quiere decir que ya le han ministro los permisos ahora es necesario la manipulación del usuario esto se hace con sudo show a más x a no mentiras sudo show raya r mayúscula el nombre de usuario en este caso es bar ustedes le pondrán el suyo y colocamos el nombre a la carpeta que vamos a administrar el permiso que es arduino ok ya con esto esto podemos cerrar la terminal nos dirigimos a la carpeta como ven está la carpeta donde se encuentran las librerías es en esta carpeta librarios abrimos y vemos diferentes librerías ahora nos basta darle clic derecho y pegar como ven se copió la carpeta esto es en cuanto a la librería que provee arduino si nosotros estamos manejando otra idea de arduino por ejemplo para el curso pasado con el modelo es de 8266 sencillamente sean a la carpeta donde tenga todo el archivo o toda la idea de arduino buscan la idea y la versión en este caso está la versión 1.6 punto 7 entonces en esa carpeta se dan a librerías igualmente copian la librería bien ahora vamos a verificar vamos a irnos a arduino id abrimos y esperamos a que cargue la id de arduino ok acá me está diciendo la librería de h750 no puede ser utilizada en contener letras básicas y números esto puede ocurrir entonces que vamos a hacer nos vamos a dirigir a la carpeta donde instalamos la librería para esto vamos a cerrar todas las ideas que abrimos nos vamos a ir a la misma ruta pues ser en ser arduino librarios y cambiamos el nombre vamos a quitar el máster y la renombramos y así nos quitará ese problema bien ahora que vamos a hacer vamos a ir a electrónica arduino vamos a esperar a que nos cargue la idea a ver qué mensaje nos arroba como vieron nos arroba ningún error con ningún mensaje de advertencia nos vamos a ir a sketch importa librería y como ven ya aparece la vh y 750 vamos en clic automáticamente se incluye la librería en la idea de arduino para poder trabajar nuestro módulo de intensidad lumínica bien esto muchachos recuerden mi nombre impresión en rueda y me pueden encontrar en youtube como primera o en mis diferentes redes sociales como brema rueda también me puedes encontrar en facebook como electrónica libre xc y en mi blog como electrónica libre xc punto blogspot punto com punto se o recuerda que estamos siendo el tutorial fácil de electrónica y mucha tecnología y espero que les guste esto es todo y hasta pronto